El famoso aventurero ruso Fyodor Koniohov, de 62 años, va a asumir un gran reto, cruzar el Pacífico, el océano más grande y peligroso de la Tierra, en un bote monoplaza con remo sin la ayuda ni la compañía de nadie. El trayecto, que ha comenzado en un puerto de Chile, tiene como meta Australia. Para ello, este intrépido ruso remará cada día una media de 11 horas. Deberá atravesar 6.500 kilómetros en los que las condiciones meteorológicas podrían causar retrasos en su tiempo de llegada. La pequeña embarcación en la que viaja está equipada con todo lo necesario para su supervivencia, incluida una caña de pescar para conseguir comida fresca durante la travesía, la cual tendrá una posible duración de 200 días. Hasta el momento, todos los intentos anteriores de realizar esta expedición no culminaron con éxito, ya que los viajeros alcanzaban solo las islas cercanas a Australia y no el país en sí mismo. De lograrlo, Fyodor hará historia. Fyodor Konyohoff nació en el año 1951 y realizó su primera expedición cuando tenía 15 años, cruzando el mar de Azov en una lancha de pesca. Durante su saturada carrera de viajero hizo más de 40 expediciones, describiendo sus impresiones en libros y cuadros. Konyohoff es el único conquistador de cinco polos, el Ártico, el Antártico, el Polo Norte de Inaccesibilidad, el Monte Iberest, Polo de Altura, y el Cabo de Hornos, conocido como el Polo de los Yatsmanos. Además de ser un famoso viajero, Konyohoff es también un talentoso pintor y miembro de la Academia de Bellas Artes de Rusia.